Buenas tardes a todos Quiero darles la bienvenida a nuestro curso Yo soy Nicole Muñoz, la coordinadora Y ahora desde FIMA Felipe Pinto Va a dar la bienvenida a todos Muchas gracias Como señalaba mi nombre es Felipe Pinto Yo soy del equipo de proyectos de FIMA Y estamos muy orgullosos de poder tener esta nueva versión De la Universidad Socioambiental Les damos la más cordial bienvenida A todas, todos, todes Esta es la tercera versión de la Uso Socioambiental Que es organizada por ONG FIMA Con la cooperación internacional De la Fundación Friedrich Herbert Y la colaboración también de la Sociedad Civil Por la Acción Climática El tema principal de esta versión en particular Es la nueva constitución Y los desafíos ambientales de Chile Y tiene como objetivo generar un espacio educativo Y de reflexión ciudadana Respecto a todo público nacional e internacional Respecto a los principales desafíos Que enfrentamos como país En el marco del cambio constitucional Para facilitar el correcto desarrollo de esta clase Les recomiendo Y por la amplia convocatoria que tuvo este curso Que sus micrófonos permanezcan silenciados Y el chat va a estar habilitado también Al parecer en todo momento Así que nada Darles la más cordial bienvenida A este segundo día De esta tercera jornada De la Universidad Social Ambiental Y los dejo con los representantes De la organización FUDESO Para que tengan la clase de este curso Muchas, muchas gracias Adelante, Nico Muchas gracias, Felicia Ahora nuestro presidente de la Fundación Va a dirigir algunas palabras para usted Muchas gracias, Nicole Por darme esta oportunidad De poder dirigirme a todas estas personas Que se han conectado el día de hoy Un día miércoles Después de la jornada laboral Probablemente muchos de ustedes están muy cansados Después del estudio, del trabajo, de lo que sea Y realmente esto significa mucho para nosotros Nosotros, el año 2019, en octubre Cuando comenzó el estallido social Nosotros, les voy a contar una pequeña historia Que me gustaría poder mencionar en este momento Una semana antes de que ocurriera el estallido social Nosotros tuvimos un team building como fundación Y fuimos al San Cristóbal Que es un cerro que está ubicado acá en Santiago Para la gente que no es de Chile Y fue bastante interesante Porque hicimos distintas dinámicas Y en una dinámica que dirigió una de nuestras voluntarias Nos pusimos a reflexionar sobre la realidad nacional De lo que estaba pasando Y que nosotros sentíamos que distintas cosas Iban a empezar a suceder Dentro de Chile Y dentro de la región Luego de una semana Si no me equivoco, una o dos semanas Que tuvimos este team building como fundación Fue bastante sorpresivo para nosotros Ver que efectivamente Sucedió un estallido social en Chile Y a lo largo de todos estos meses Distinto de nuestros voluntarios Tanto de manera como organización Hemos intentado promover y articular espacios Más allá de la política partidista Sino que promoviéndola desde un enfoque Mucho más sostenible Y más desde lógica como nación Y dentro de esta lógica Fuimos desarrollando distintos apoyos Talleres, charlas que pudimos realizar Pero finalmente el día de hoy Se materializa este curso Liderado por Nicol Núñez El cual busca generar un espacio Transversal y plural De discusión y debate sobre esta nueva constitución Y tomando como insumo La experiencia de distintos países Que han tomado la sostenibilidad Como un punto fundamental Dentro de sus cartas magnas como países Y acá nos viene el desafío como Chile ¿Qué podemos aprender de otros procesos Que se han dado en distintos países En distintas regiones y continentes? Y cómo nosotros estamos llamados A construir nuestro propio chileno Hacia el desarrollo Y cómo lo vamos a plantear Si nosotros le preguntáramos Al presidente de Chile O alguien por la calle ¿Cuál es la visión de nuestro país? Claramente Nadie se habría que responder Porque como país No tenemos una visión unificada Y esto es fruto de Distintos decenios y siglos Que nuestra sociedad Ha estado atomizada Por lo cual yo los voy a llamar A que puedan conversar Trabajar y aprender Desde la pluralidad Desde un espacio de colaboración De respeto Más allá de las diferencias partidistas Que estoy seguro Que ustedes pueden tener Sino que Desde la construcción Desde el trabajo Por un nuevo país Y definiendo este nuevo pacto social Que se va a trabajar Así que Ustedes van a Tener estas charlas Que buscan Ilustrarlos Sobre determinados temas Pero La mitad del curso Está compuesta por talleres Los cuales Ustedes están llamados A ser actores Activos De estos procesos De trabajo Los cuales El equipo De Nicole Lo va a sistematizar Y esperamos Puedan ser enviados A los constituyentes A nivel nacional Para poder aportar Dentro de esta conversación Más allá De las lógicas partidistas Como Ya hemos mencionado previamente Antes de Devolver la palabra a Nicole Me gustaría agradecer El espacio A la ONG FEMA Que en este momento Está representada por Felipe Nosotros estamos muy felices De poder colaborar Con ustedes Que generan este espacio De educación Socioambiental A nivel nacional Y involucran A distintos actores De la sociedad civil Pero me gustaría Dar mi mayor felicitación A Nicole Núñez Que finalmente Tomó el desafío De poder Sacar adelante Este curso De manera voluntaria Y gratuita Para distintas personas Y para poder incidir Desde una posición Mucho más transversal Dentro de la conversación Constituyente Nicole es ingeniera comercial De la Universidad de Santiago De Chile Y también me gustaría Felicitar y presentar A Constanza Venegas Que es doctora en química De la Universidad de Santiago Y Aymel Que es licenciada en ingeniería De la Universidad de Santiago Así que Nosotros estamos Muy agradecidos De nuestro voluntario Muy agradecidos De las personas Que han llegado A este llamado Para poder trabajar Sobre esta nueva constitución Y muy agradecidos De todas las personas Que han formado Y han aportado Su gran arena Dentro de este trabajo No hay que olvidar Todas las personas Que murieron en los años 90 Fruto de persecuciones policiales Y cosas por el estilo No hay que olvidar Las personas Que en los inicios Del 2000 También Con un fuerte Trabajo de derechos humanos Fueron desarrollando Estas temáticas Pero me gustaría Dar una mención especial A esa primera generación Que nació Post dictadura Y que desde el año 2006 Con la primera revolución pingüina Que nosotros podemos Encontrar Se empezó a poner El tema De una nueva constitución Dentro de la mesa De conversación En Chile Me gustaría hacer Una mención especial A ese proceso Que finalmente A lo largo de los años Fue evolucionando Fue avanzando Con un Chile sin miedo Con un Chile Con menos traumas Que en el pasado Que es un Chile Que está llamado A generar Esta unidad nacional Una unidad nacional Que convoca Tanto lo económico Lo ambiental Y lo social Para poder garantizar Un desarrollo sostenible A lo largo del tiempo Acá esperamos Que esta nueva constitución No solamente responda A los intereses económicos De pocas personas Sino que a los intereses De una nación Muchas gracias Nicole Muchas gracias Carla Ahora voy a compartir La presentación de hoy Como se habrán informado Al inscribirse en el curso El objetivo principal Es conocer y comparar Cómo abordar La sostenibilidad La constitución De diversos países En el caso aplicado Vamos a tener invitados De Colombia Y Costa Rica Para conocer Su experiencia Y ejemplos De cómo Su constitución Apoya La sostenibilidad En sus países Este curso Este curso Cuenta con cuatro jornadas De hoy 2 de junio Hasta el 23 de junio Y cerramos Con un panel Intersectorial Cada clase Tiene un taller Y para que tengan Todos un diploma De participación Por parte Después de eso Van a tener que Asistir a Las clases Y además Realizar los talleres Nuestra forma De asistencia Es a través Del formulario Para cada taller Donde cada grupo Va a señalizar Quienes participar Acá este Es el cronograma De cada día Donde vamos a pasar Por una etapa De introducción Hasta Más de las 7 días Y luego A las 20 horas Vamos a tener Un break Y posteriormente Vamos a retomar El taller Los expositores De nuestra jornada De hoy Son Verónica Betanzo Ingeniera ambiental De la Universidad De Santiago De Chile Diplomada En el Instituto Energética Y en Desarrollo De Progreso Y Territorio Que abordará El área De sostenibilidad Y Fuad Salamé Centrista político Magister en Políticas Públicas De la Pontificia Universidad Católica Y Él Actualmente Trabaja como Asesor Parlamentario Y jefe De gabinete En la Cámara De Diputados Así que Tenemos gente Bastante Detrada En esto Para que nos den Sus conocimientos Ahora vamos a comenzar Con la presentación De Verónica Hola Muchas gracias Por estar con nosotras Joven Gracias Nicole Gracias por la invitación Buenas No sé si noche O tarde Está tan oscuro Ahora que Ya no sé qué decir Pero Espero que Estén bien En sus casas Y resguardados Por la pandemia Espero hoy día Introducirles un poquito Sobre desarrollo Sostenible Que por último Entiendan el concepto Y Y puedan Seguir adelante Con el curso Y espero que Les sirva Para sus conocimientos Bueno Vamos a partir La siguiente Nico Ya bueno El contenido Va a ser primero La definición De desarrollo Sostenible Los pilares Los acuerdos Que ha tenido Chile Y los avances Que en los Que ha tenido En cuanto al tema Chile Bueno La definición clásica De desarrollo Sostenible Es el Que es desarrollo Sostenible Es el desarrollo Que satisface Las necesidades Del presente Sin comprometer Las capacidades Que tienen De las futuras generaciones Para satisfacer Sus propias necesidades Este concepto Nació en 1983 En la Comisión De Medio Ambiente De las Naciones Unidas Es bien antiguo Pero hoy en día Toma mayor relevancia Porque cada día Estamos peor Con nuestro medio ambiente Pero espero Que siga Promoviéndose Dentro De todos los países Y podamos llegar A un desarrollo Sostenible Real Por lo menos Mientras más países Mejor Porque Nuestro medio ambiente No da para más Y no No sé cuánto tiempo Nos quedará La otra Estos son los pilares Del desarrollo Sostenible Que son Se dividen en tres Que sea Ecológico Social Y económico Un desarrollo Ecológico Y social Es soportable Ecológico Económico Viable Económico Y social Equitativo Y entre los tres Sería un desarrollo Sostenible Porque promueve La importancia De la naturaleza Para el bienestar humano Es una mejor calidad De vida Para todos Se promueve Al máximo La reutilización Y el reciclaje Y el reuso De todas las materias Buscar también Una actividad económica Que mantenga Mejore El sistema ambiental También un desarrollo Y implementar Tecnologías limpias Restaurar Los ecosistemas Dañados Son algunas De las características Que podría ser De un desarrollo Sostenible De un país Continuar Los acuerdos Internacionales A los cuales Está suscrito Chile Estos son La fuente Es el Ministerio del Ambiente Y la Biblioteca Nacional En donde Se Hay aquí Algunos El Acuerdo París La Agenda 2030 Convenio Internacional Para la Regulación De caza De ballena El protocolo Al tratado Antártico La convención Marco De las Naciones Unidas Convenio Basilea El protocolo Montreal Que es para Disminuir La capa De ozono Convenio De viena Que también Es para Protección De la capa De ozono La conservación De los recursos Vivos Marinos Antárticos En la siguiente El convenio Para la aplicación Del procedimiento De consentimiento Informado A ciertos Productos Químicos Peligrosos Sobre la seguridad De la biotecnología Convenio Estocolmo Sobre contaminantes Orgánicos Persistentes Protocolo De Kioto Convenio Sobre la diversidad Biológica La convención De las naciones Mías Para luchar Contra la Desertificación Para la Conservación De especies Migratorias De la fauna Salvaje Convenio de Rotterdam Sobre las zonas Húmedas De importancia Internacional Estos son Los acuerdos En los cuales Se han sido En distintos Años Algunos Yo creo que Los deben Conocer O al menos Haber Escuchado En las noticias Otros Son un poco Desconocidos Pero todo esto Está suscrito Chile En la siguiente Los acuerdos Bilaterales Que eso Los ha tenido Con algunos Países El acuerdo De cooperación Ambiental Chile Canadá La cooperación Ambiental Entre Chile Y la República De Perú El acuerdo De cooperación Ambiental Con los Estados Unidos Memorando Entendimientos Sobre cooperación Ambiental Entre la CONAMA Bueno Ex CONAMA Ahora El Ministerio De Medio Ambiente Y la Administración Estatal Para la Protección Ambiental De China Todo esto Acuerdo Si quieren Mayor Información Sobre A qué Se refiere Les voy a mandar El link Por el chat Al final Para que Si quieren Leerlos más De qué se trata Pero son Todos de distintas Áreas De protección De medio ambiente Protección De fauna El de territorio Antártico Casi Todo es De la biodiversidad Del krill O de las ballenas Para que Si quieren saber Más A qué se refiere O cuándo Se escribió Este tratado Lo pueden revisar Dale Cuando Chile Se inscribió En la OCDE Uno de los Recomendaciones Que se daba Y indicaciones Era de que Con respecto A Medio Ambiente Que se tenían Que consolidar Los esfuerzos Para producir Información ambiental Informes De la situación Del medio ambiente Indicadores ambientales Con el fin De fortalecer La toma de decisiones Y la información pública No sé si ustedes Conocen El ministerio No todos los años Porque son gigantes Pero saca informes Del estado Del medio ambiente De Chile Todo eso Te lo pueden encontrar En la página Del ministerio Del medio ambiente Y ahí se va Por región Indicando todo El estado Y los cambios En lo que se ha estado No sé si Alguna vez Han revisado Alguno Pero tiene Bastante información Bien interesante Son bien largos Pero Si ustedes Pueden ahí Encontrar información De su región Que quieren O necesitan Para alguna Algún trabajo Está todo disponible De las páginas Y Los invito A revisarlos Porque así Uno puede ir Conociendo más Su región En qué estado Se encuentra También están Los informes De cambio climático En donde también Se van entregando La mitigación Recomendación En mitigación Para las Regiones Para las Adaptaciones Bueno No sé Estamos Se está avanzando La desertificación Del país Así que El tema Del agua Es súper crítico Y ahí dan Recomendaciones También De Sobre este tema Bueno Chile Los avances Que ha tenido Sí Por ejemplo Con respecto A los residuos No sé Si ustedes Conocen Estas leyes Pero son Las más importantes Puse las más importantes Que han salido En el último tiempo Y las más conocía La ley Rep Que es la ley De responsabilidad De calidad De productor Esta tiene Como base El promover El reciclaje Pero obligar A las empresas Con cuotas De reciclaje Cada cierto tiempo Se van exigiendo Mayor porcentaje Que el de reciclaje Para siete Productos Están los neumáticos Están los embalajes Están los aceites Están las pilas Y baterías Entonces por ejemplo Si Una empresa Que ingresa Al país Neumático Por ejemplo Es súper conocida Entonces Ellos Tienen la misión De recolectar Los neumáticos Que se están En poniendo En desuso Porque ellos Son los responsables De ponerlo En el mercado Entonces van a ser Los responsables En quitarlos Del mercado Y que no vayan A parar A los vertederos O los basureros O por ahí Tirados Quizás Quien sabe Entonces Ahora se están Por eso Van a aparecer Cuando Con el tiempo Van a ir apareciendo Más plantas De reciclaje De distinto tipo Bueno Ahora se está Construyendo Una planta De reciclaje Neumático No sé si Lo sabían O también Se está buscando Qué hacer Con las pilas Porque las pilas En verdad Hoy en día No se puede hacer mucho Lo único que se hacen Es dejarla Porque son súper contaminantes No las tiren En el basurero Traten de Llevarlas A los puntos De reciclaje Porque las pilas Cuando uno No sé si han probado De echarles agua Empieza a tirar un ácido Y ese ácido Si va a un vertedero Y no está Bien tratado Va a percolar Y va a contaminar La tierra Y posiblemente El agua Si es un residuo Peligroso Dicen por ahí Sí lo es Entonces Espero que no La estén tirando Al basurero Porque si no Llega al vertedero O llega por ahí Entonces Es muy importante En Atacama En Antofagasta Estaban haciendo Un trabajo Súper interesante Con las pilas Porque estaban Logrando reciclar Porque Sí En la Antofagasta Y lo dice Una mujer En el norte Entonces Están tratando De ampliar La tecnología Que está haciendo Que descubrió Cómo hacen las pilas Es un ejemplo Me extendí mucho Pero el tema De la ley Rep es súper importante Porque es un avance Al tema del reciclaje De hecho Hoy en día Se recicla el 10% Que es nada En Chile Y con esta ley Se espera De aumentar Por lo menos Un 50% O más La ley De bolsas plásticas Bueno Ya todos nos acostumbramos A ir con nuestra Bolsa de género Y si se nos olvida Casi siempre Tenemos que comprarla Nuevamente En el súper Pero espero Que todos vayan Con su bolsita Esta ley Fue una de las mejores Evaluadas Como Como normativa De hecho Tuvo un 95% De aprobación Esta ley Mucha gente decía Que si le gustaba Esta ley A pesar de que No lo hacían O no O pedían la bolsa Pero si les gustaba Porque al menos Se está creando Esa conciencia De la necesidad De tener una De sacar las bolsas Porque las bolsas Las usábamos dos minutos Y después Las usábamos Para el papelero O quedaban por ahí Dando vueltas Teníamos una bolsa Con bolsas Hoy en día Ya no pasa Porque O al menos Ya se nos fueron Acabando las bolsas Que teníamos O mucha gente Las tejió O inventó Otras cosas Y esta ley Vino a apoyar Y sacar Muchas bolsas De circulación Ahora en agosto Se cumplen Los dos años De la ley En donde ya Los minoristas Van a tener que Dejar de dar bolsas Entonces ahí Ya no vamos a ver Menos bolsas De las que vemos ahora Y espero que ya Se estén acostumbrados En llevar su propia bolsita Ahora esta nueva ley Que salió Es la ley De plástico De un solo uso Le puse un asterisco Porque va a volver A la cámara Pero para Rectificar un texto De la ley Esta ley Es súper nueva Y esta ley Viene a quitar Todos los plásticos De un solo uso Que ahora Andan circulando Por ejemplo Los vasos plásticos Los servicios plásticos Las bombillas Ya no se van a poder Entregar Y Ahora solamente Quedó con Con la indicación De que los delivery No más se va a poder Pero Tienen que ser compostables Y certificados De compostables Esta ley Viene a revolucionar Un poco La entrega De comidas rápidas Y de todo En verdad Porque Estamos tan acostumbrados A usar plásticos En muchos lugares Pero Es necesario El cambio Porque Se usan Cinco minutos Y de ahí Que han botado No sé Muchas veces Que vamos a la playa Está lleno De vasitos De gente Que ha ido No sé Comiendo un helado Y ahí quedan Abandonados Muchas bombillas No sé si vieron Esa foto impactante De la tortuga Con la bombilla En la nariz Que se la sacaron Es doloroso Y lamentablemente Muchos de estos plásticos De un solo uso Llegan al mar Y Las especies marinas Las confunden Con comida Y se las comen Y Bueno No sé si han escuchado Que de aquí al 2050 Si seguimos así Van a haber más plásticos Que peces en el mar Algo totalmente Impactante Impactante Porque El mar es tan infinito Y que haya más plásticos Que peces Es demasiado Por lo menos A mí me impacta Mucho Y espero que estas leyes Vengan a apoyar Un poco De bajar El nivel de contaminación Y ojalá Más países Se unan Y repliquen Porque Chile es chico Es una población Pequeña Hace poco aporte Pero todo aporte Importa Entonces Con una buena ley Y ojalá Simplemente bien Sea un ejemplo Para más países De Latinoamérica Que la mayoría Son costeros Y tienen una gran La mayor cantidad De población Vive en la costa Entonces Y se generan residuos Todos los días Y todos los días Llega basura al mar Y esperemos que esto Se detenga un poco Adán Estas dos leyes También son Más o menos nuevas No sé si la han escuchado La ley de cambio climático Esta todavía está De carácter Urgente Está en la Cámara Del Senado Esta ley Viene a Ser un marco Legal Para poder Ir Adaptando Y tener herramientas Para ir Bueno De mitigación Adaptación Hacia el cambio climático Esta ley Pasó por Desde el 2018 Se está haciendo Que pasó por mesas A lo largo de todo el país Bueno Yo participé En una de esas mesas Para poder Ir Se hacían preguntas A las personas Nosotros discutíamos De qué debía tener la ley Y todo eso Después se generó Un documento Y después de ese documento Se formó una ley Y después No sé si ustedes saben Pero la mayoría De la normativa Uno puede comentarla Uno puede generar indicaciones También les voy a mandar Una página En donde están las leyes Y en consulta pública Y ahí Se generaron Más de 900 indicaciones Esta ley Así que Ahora está en revisión Y se está Esperemos Esperemos que se Apruebe pronto Porque tener una ley De cambio climático Es urgente Para tener un marco Para lo que sigue La ley de humedales urbano Esta también es nueva No sé si ustedes saben Pero se hizo un catastro De humedales A nivel país La gente postulaba Los humedales De su ciudad Para que fueran incluidos En este catastro Y se fueran protegidos Una ley muy importante Porque los humedales Son Un foco de biodiversidad Dentro de la ciudad Por lo menos aquí en Santiago Tenemos el humedal de Batuco El cual se ha ido luchando Para poder protegerlo Porque Estaba súper descuidado Y hoy en día Se ha logrado Tener algo más Decente Por decirlo así Y han vuelto Algunas especies De aves Porque Los humedales Atraven muchas aves Y se ha logrado Que vuelvan algunas especies Y espero que siga así Con esta ley Ese fue uno De los Está registrado El humedal de Batuco En esta catástrofe La que sigue Otro avance Es la política energética 2050 Esta política vino A revolucionar El mercado energético No sé si ahora Han visto O recorrido un poquito Bueno con la pandemia no Pero Hace dos años atrás Sin pandemia Se han multiplicado Los parques eólicos El parque Canela No sé si lo han visto Que es gigante También los parques Fotovoltaicos Entonces se está cambiando La matriz energética Descarbonizando Por energías más limpias Ahora hay mucho Parque fotovoltaico Y bueno Se espera que Las energías renovables Constituyan el 60% En el año 2035 Que esta política lo dice Y al menos Un 70% De la generación eléctrica Para el 2050 Con este cambio Se espera que Una reducción En los gases De efecto invernadero Al 2030 De un 30% Con este cambio Bueno no sé si vieron El otro día Que Piñera Dijo que Cerró termoeléctricas Se cerraron 11 termoeléctricas Se van a cerrar 11 termoeléctricas De aquí al 2024 Y el cese total De generación eléctrica En base a carbón Para el 2040 En todo Chile Un cambio Totalmente importante De hecho Bueno Se cerró Ventana La termoeléctrica Esperemos que mejore Un poquito Justo Un cambio De ventanas Todo el tema De la contaminación Este es un cambio Súper importante Porque las termoeléctricas En base a carbón Eran de las más contaminantes Entonces con este cambio Ahora ser de parque fotovoltaico O parque eólico Generación geotérmica Ahora quisieron Instalar un prototipo De energía Mario Motis Que creo que fue en el sur Que lo vi el otro día La noticia Lo cual también Es súper importante Porque somos un país costero Tenemos mar Podemos ocupar La energía del mar Es súper importante Este cambio Porque va Revolucionó El mercado energético Estábamos tan acostumbrados A la hidroeléctrica A las termoeléctricas A energía más contaminante Y ahora ver más Vemos Ahora yo Si veo en la ciudad Hay bartos Que tienen paneles solares Generan su propia energía De Para bañarse Porque están los termos solares Y están los Los Paneles fotovoltaicos Para generar luz Y el otro es Que calienta el agua Esperemos que esto siga así Y que sea Un cambio para mejor La siguiente Bueno Este Es una invitación De soñar Con un Chile más sostenible Esperemos que Siga los cambios Los cambios Se han demorado Sí Pero Que se han cambiado cosas Sí Y ahí Ahí Se promueve Por detrás Hay líneas de acción Ahora está súper fuerte El tema de la economía circular No sé si lo han escuchado Esta economía Es que no se generen residuos Es que Circular Que no Que la materia prima circule Y no sea Ahora que se use Y se desete Quitar ese modelo Sino que Todo Siga su mismo curso No sé si conocen Varias empresas Que Están tomando este modelo No sé si La compañía La compañía Que es una compañía chilena Que tuvo un crecimiento Exponencial La cual imita Productos de origen animal Y hace Productos de origen vegetal Ellos tienen Toda una cadena Detrás de sustentabilidad En su producción Ocupa menos agua Menos energía Para hacer sus productos Y Esperemos que Todas las empresas Cambien la mentalidad Y sean más circular Porque Lo necesitamos Con creces Pero también Invitar a que Cada uno Haga su cambio Y su Y su aporte En el tema Porque uno también Puede hacer cambio En su vida cotidiana Usar menos agua Ducharse menos tiempo También puede No dejar prendidas Las luces Y no estar ocupando Por ejemplo El tener una alimentación Más sana Y que sea de acuerdo A la estación del año Y Porque así La agricultura Es una de las que Ocupa más agua No sé si lo saben Es la que ocupa Más agua En su producción Entonces necesitamos Tener una conciencia Nosotros mismos Porque nosotros somos Agentes de cambio Seremos pequeños Un gran arena Pero entre todos Podemos ir Haciendo O promoviendo Este cambio Dale Bueno Esto sería como Algo general De que Cuidando el medio ambiente Y creando energía Más limpia Y con educación Crear conciencia A las personas Para que Sepan lo que hay Detrás de la producción De todo Por ejemplo Cambiar con el Fast fashion Es una La industria De la moda Y la industria textil Es una de las Más contaminantes Pensar Antes de comprar Por ejemplo Ahora estamos En el cyber Que no nos Volvamos locos Comprando Sino que Compremos consciente Si de verdad Lo necesitamos Si no Lo podemos dejar pasar También Si es que También Hacernos la pregunta Si existe Tiene que ser nuevo Lo que queremos comprar O puede ser usado Por ejemplo Ahora hay varias Compañías Que Uno puede comprar Los celulares Que están súper Que son súper Tienen como una fecha De caducidad Muy pronta Hay empresas Donde uno Compra un Recondicionado Funciona perfecto Yo me compro siempre Recondicionado Y nunca he tenido Ningún problema Son funcionales Todo bien Y genera Menos residuos Estoy generando Una huella De carburo Menos También Ahí se me fue La idea Pero Eso Invitarlo A pensar De otra forma Cambiar El consumo De nuestras Cabezas Y para poder Llegar a un Desarrollo Más sostenible Entre todos Eso Gracias No sé Si se hizo Las preguntas Ahora Posteriormente Para que Resolvamos Las dudas Y las consultas De los expositores Tienen que escribirla En el chat Señalando a quien va Dirigida Como dijo Verónica Muchas gracias A su favor Estar con nosotros Y como Recién lo mencionó La sostenibilidad Es tridimensional Económica Social Y medioambiental Y tiene que ser Y medioambiental Tiene que ser Generar una Sinergia Y por eso No solo Nuestros esfuerzos Como personas Individuales Son suficientes También hay que tener Una política Pública Que la respalde Que motive Los cambios En parte Esto Se ve reforzado Por el acuerdo Social fundamental Que es la Constitución De Chile Por lo que Ahora Comenzamos La sección De Constitución Con Juan Hola a todos ¿Cómo están? Un gusto Estar acá Con ustedes ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Me escuchas, Juan? Sí, ahí te escucho Perdón ¿Cómo están? Qué bueno ver Harta gente Conectada Me alegra Que haya Mucha gente Interesada En estos temas Bueno Primero que nada Para poder abordar El tema De la Constitución En relación Al desarrollo Sostenible Es importante Tener algunas Definiciones Principalmente Las de la Constitución Así que Dale nomás Nicole Mira Esta es una Definición Bien La definición Más estricta De Constitución Pero La idea De plantear Es que Es una ley Que regula Una carta Fundamental O sea Es La jerarquía De las leyes Es la que Funda un país ¿Ya? Igual lo voy a leer Para que lo tengan Presente Dice Corresponde A la norma interna Más importante Del estado De un derecho Soberano Así se dice Que la constitución Es la norma jurídica Escrita o no De más alto rango En el ordenamiento Jurídico De una sociedad Y que está Destinada A regular Los aspectos Fundamentales De la vida Política Por esto La constitución De un estado También es llamada La carta magna Fundamental Ya Quiero que se queden Con esa idea Y Porque Vamos a abordar Por qué Eh Cómo Cómo Una constitución Puede facilitar O complicar Eh Que el desarrollo Sostenible Se pueda llevar A cabo En un país Ya Eh Dale la siguiente Lo importante De 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 Este pequeño Video Es que ustedes Entiendan Básicamente Cómo Un proyecto De ley Cómo se Tramite una ley Que básicamente Ese proceso Está Está Escrito en la Constitución Entonces En base a eso Vamos a poder ver Las dificultades Que 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 supone una Constitución Que Está bien O que está mal Así que Denle play Nomás ¿Cómo se tramitan las leyes? ¿Por qué un proyecto se da tantas vueltas y pasa tanto tiempo en el Congreso? El Congreso Nacional tiene dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. En cada una de ellas y en términos generales, se repite un mismo procedimiento de conocimiento, discusión y votación de los proyectos. De esta forma, el inicio del proceso de formación de la ley recae en la Cámara de Origen, que es aquella en la cual se presenta el mensaje o moción, que es enviado por el Presidente de la República o los parlamentarios, respectivamente. Este trámite se conoce como Primer Trámite Constitucional. A continuación, la Cámara Revisora es quien conoce posteriormente el texto legal. Este proceso se denomina Segundo Trámite Constitucional. Pero sigamos el camino desde el principio. Una vez ingresado el proyecto de ley, se da cuenta de éste en la sesión de sala, de forma que todos los parlamentarios de la respectiva Cámara se enteren. En ese mismo acto, se decide sobre la tramitación que se le dará al proyecto. Es decir, se declarará si es admisible y se envía a una o más comisiones especializadas según se estimen convenientes. En esta primera etapa, la o las comisiones designadas se pronunciarán sobre los aspectos generales de la iniciativa, cuyos fundamentos deberán constar en el documento inicial del proyecto, conocido como Primer Informe. Este trabajo es esencial, pues en la comisión se reúnen todos los antecedentes necesarios, de forma que además de representantes del Ejecutivo, se pueden invitar a las autoridades, funcionarios especialistas y a todas las personas de la sociedad civil que representen intereses que puedan verse beneficiados o perjudicados, con la normativa en discusión, y así poder estar en condiciones de presentar a la sala una acabada propuesta de ley. Luego, el proyecto pasa a la sala respectiva, y según un orden estricto de las urgencias, se pone en la tabla de sesiones. Aquí, el Ejecutivo, en uso de sus facultades, o bien mediante acuerdo parlamentario, se puede alterar este orden, lo que permite apurar la tramitación de determinadas iniciativas que se consideren de mayor relevancia. Así, la sala que conoce el primer informe realiza la discusión en general, es decir, la totalidad de los parlamentarios de la Cámara respectiva debate y argumenta sobre las ideas generales del proyecto y se pronuncian, aprobando o rechazando la idea de legislar. Si el proyecto es rechazado, no puede renovarse hasta después de un año. Y si se aprueba, se fija un plazo para que vuelva a la o las comisiones respectivas para su debate en particular, es decir, artículo por artículo, donde se pueden mejorar o perfeccionar aspectos mediante indicaciones. Una vez concluido ese análisis, se emite el segundo informe, que también será conocido por la sala, con el mismo procedimiento de las urgencias. Todo este debate da lugar a un texto despachado por la Cámara de Origen, en el primer trámite constitucional, que luego se informa a la otra Cámara, la Revisora. Ahí se inicia la revisión del proyecto, con las mismas fases ya señaladas. Cuenta, envío a comisiones, primer informe, discusión general, segundo informe y discusión en particular. En el caso que el proyecto de ley sufra modificaciones en el segundo trámite, el texto debe cumplir con un tercer trámite constitucional, donde se crea una comisión mixta, conformada por diputados y senadores, la cual es encargada de resolver las diferencias entre ambas cámaras. Finalizada esta instancia, el proyecto de ley se entiende despachado, quedando listo para ser promulgado por el Ejecutivo. Ya, leía a ver este video un poco, hacer una introducción al proceso legislativo que ocurre en Chile. No sé si se dieron cuenta, pero es bastante enredado, y al final queda esa disposición como, y queda listo para que el presidente lo promulgue, y que es uno de los puntos importantes que vamos a tocar hoy día. Acuérdense que la constitución funciona como un marco general. Entonces, el tema principal de hoy día es por qué con este marco con el que tenemos hoy día en Chile es tan complicado poder acercarnos a un desarrollo sostenible. La necesidad de cambiar la constitución, primero, el cero, que yo ni siquiera lo cuento, porque me imagino que hay una transversalidad aquí de gente con valores democráticos, es que en primera instancia se creó bajo la comisión Ortúzar en la dictadura. Entonces, básicamente, tiene un origen ilegítimo, que básicamente fue algo impuesto, no fue algo que la ciudadanía construyó entre sí, y sobre todo también porque estuvo en un plebiscito ratificatorio también de dudosa transparencia. Lo primero es que establece un país de corte hiperpresidencialista, entonces donde la mayoría del poder está concentrada en una pura persona. Lo que hace, básicamente, es que eso haga que los cambios se hagan más dificultosos, y eso después lo vamos a sumar con el punto C, que eso lo hace mucho más dificultoso todavía. En segundo término, y ahí vamos a ir desglosando, tiene que ver con que bloquea las iniciativas de mejoramiento social y acercamiento a lo de eso. Ahí también lo vamos a desarrollar, ¿por qué? El tercer punto es, por su nivel de quórum, de la misma, hace que sea muy difícil cambiar las cosas. Y ahí les voy a explicar más o menos de qué se tratan los quórums a grandes rasgos para poder explicarlo. Y el último punto a tratar hoy día es el Tricel como tercera cámara. Perdón, devuélvete, porque es el Tribunal Constitucional. Ahí eso está mal escrito. El TC, no el Tricel. Pero bueno, para qué lo asom. Daré con la siguiente. Bueno, lo primero es ver que Chile hoy en día, las atribuciones que tiene el presidente de la República, también llamada como el gran colegislador, son muy pocas. O sea, son muchas. Verso lo que pueden presentar la Cámara de Diputados y el Senado hoy en día. Principalmente, lo que más quiero que nos fijemos hoy día es que ambas cámaras no pueden presentar ningún proyecto de ley, ninguna moción parlamentaria relacionada con el financiamiento del Estado. ¿Ya? Básicamente, la idea es poder diferenciar eso, que se pueden hacer proyectos de ley, se pueden tramitar, pero básicamente se involucran en algún tipo de costos, básicamente son inconstitucionales. Entonces, no proceden y solo el presidente tiene iniciativa en eso, lo cual le da mucha cuota de acuerdo, porque básicamente cuando se discute la ley de presupuesto acá, aquí no se le puede ni sumar ni restar, solamente sugerir, modificar, intentar que se muevan, pero la Cámara y el Senado no tienen ninguna iniciativa en eso. ¿Ya? La siguiente. El presidente también tiene el poder de veto. ¿Ya? El poder de veto puede ser aditivo, supresivo, sustitutivo, y básicamente es que cuando con el video decían y queda listo para que el presidente lo promulgue, el presidente en ese momento, cuando ya ha sido toda esta vuelta, que ya era bastante engorrosa, puede aplicarle un veto. ¿Ya? En muchas ocasiones los vetos pueden ser revertidos por la Cámara y el Senado con cuero muy alto, pero eventualmente es un poder muy grande el que tiene el presidente y sobre todo desequilibra mucho la balanza. ¿Ya? Y el otro tema, el otro punto es que le puede dar urgencia a los mensajes y a las emociones. No sé si ustedes han tenido la impresión de que se presentan proyectos de ley que pasan, que duermen en el Congreso muchos años, que nadie sabe por qué no salen. Es básicamente porque los proyectos se van viendo con urgencias. Entonces el presidente puede agarrar un proyecto y básicamente si es un burracío de proyectos, puede agarrar el de abajo y ponerlo arriba. Básicamente los proyectos que él le da prioridad son los que se van viendo primero y así pueden haber proyectos que en ocho años no se ven. Entonces esta configuración de tantas atribuciones es lo que lo hace complejo. Dale nomás con lo otro. Ya. La constitución actual, y sobre todo como es un marco regulador, tiene la consecuencia que asegura ciertos derechos. Ya. Y en esas declaraciones de principio, básicamente en general, a lo largo de la historia del país, se han anclado como ciertas cosas que no son derechos para la gente, sino que se transmiten como derechos para alguien más. Aquí seleccioné algunos ejemplos, que por ejemplo, el ODS número 4, que es educación de calidad, hoy día la constitución no lo asegura, porque básicamente la constitución permite el derecho a los privados a tener, crear y lucrar con cualquier tipo de establecimiento educacional mediante la libertad de enseñanza. Entonces, cuando hoy en día la relación de calidad de la educación muy ligada a todos estos últimos años, sobre todo a la lucha contra el lucro de ella, que básicamente resulta ser un buen negocio y no un motor de cambio social, nos llega a este punto, quiere decir, bueno, si nosotros queremos evitar el lucro, de alguna forma, estamos rompiendo la libertad de enseñanza. Entonces, en ese renglón de la constitución se han parado todo lo difícil que hoy día poder cambiar ese tema de la educación. Entonces, hoy en día, o sea, el ODS 4 está bloqueado en gran parte por la constitución que tenemos. Otro ejemplo es, por ejemplo, el ODS número 3, que es salud y bienestar, y según el artículo número 19, número 9, la constitución asegura la coexistencia del modelo público y privado, permitiendo única y exclusivamente la elección entre ambos sistemas, pero no siendo capaz de garantizar la salud como derecho. Pasa lo mismo, no poder tener, ver la salud como un derecho, y básicamente, sino que la constitución asegura que existan ambos modelos, hace que la gente más privilegiada pueda irse al modelo privado, y la gente con menos recursos termine en el público. en vez de poder asegurar un derecho, asegura el negocio de que el privado pueda tener uno y que la gente con menos recursos pueda tener otro, y que bueno, al menos en Chile eso son grandes diferencias de cobertura y de calidad y sobre todo de prestaciones. ¿Para qué decir de las especialidades médicas? Dale nomás. Otro tema, bueno, y es la misma línea, el ODS número 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles, básicamente pasa lo mismo. Hoy día, es un mercado que está súper reventado por el precio de los suelos, básicamente se dejó como el libre mercado de la administración como del desarrollo de las viviendas y el crecimiento de las ciudades, y básicamente eso está asociado a la libertad de empresa que promueve la constitución en el artículo 19. En ese sentido, básicamente uno podría esperar que una constitución en el futuro pudiese asegurar un derecho a la vivienda digna, cómoda, básicamente para toda la gente que vive aquí. Bueno, creo que este es el último ejemplo, pero es el ODS número 8, el trabajo decente y desarrollo económico. La constitución defiende la libertad de trabajar, pero no el derecho a trabajar. Entonces protege también la libertad sindical, pero no protege en ningún lado de los sindicatos, siendo este el piso para regular todas las leyes, lo que permite, por ejemplo, el reemplazo de los trabajadores en huelga o paro. Una de las formas más estudiadas de poder mejorar las condiciones de los trabajadores es poder mejorar su capacidad de negociación, y básicamente la constitución lo que hace es desarticular toda posibilidad de organización entre los sindicatos, principalmente porque permite el reemplazo de los trabajadores en huelga o paro, entonces básicamente los sindicatos pierden la capacidad de muñequeo porque no tienen ningún peso, no pueden, si se van a paro los pueden reemplazar, en otros lugares esto no funciona así, sino que los sindicatos tienen la posibilidad de parar y en ese paro poder efectivamente tener una negociación colectiva que los pueda, que pueda hacer, que puedan limar las presas y mejorar sus circunstancias. Nada más. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, así que lo voy a pasar medio rápido, pero no tan rápido. No, y mira, paremos en el agua, el tema no es así, vamos al tema del agua. Hoy día, ya, el ODS6 que ha estado súper en boga, que ha sido un temón acá en nuestro país, sobre todo a la escasez de agua en algunas zonas de Chile, sobre todo cuando hay agua para plantaciones que son de exportación y no hay para las familias, según la constitución, las aguas son bienes públicos de uso público, pero las empresas privadas pueden aprovecharse libremente de ellas en el artículo 19 número 24, ya que por el sobre el derecho de aprovechamiento de agua rige el derecho de propiedad. Este es un tema bien importante porque el agua es algo tan vital y la constitución no lo puede asegurar para los ciudadanos, sino que básicamente asegura lo otro, que es el derecho de propiedad y que ésta se regula en el código del agua, que vamos a tocarlo un pelito más. Bueno, ese es el fin de esta parte. Lo que les quiero transmitir es que la constitución básicamente ampara todo lo contrario del desarrollo sostenible y eso ha amarrado básicamente que hasta el día de hoy Chile si bien ha podido llegar a tener buenos indicadores, a tener un trabajo en eso, como mientras eso no pueda cambiar va a ser difícil como llegar a esa plenitud. Ya, los quórums en la constitución. La constitución actual tiene quórums bastante variados, pero básicamente los quórums más altos que son para poder modificarla y por ejemplo, cuando y este es el ejemplo que tiene que ver con el con el agua, no sé si ustedes se acuerdan, esto fue en diciembre del 2020, que en el Senado la ley que devolvía el agua como un derecho a los chilenos y a la gente que vive en el territorio nacional, necesitaba un quórum de cuatro séptimos. ¿Ya? Esto es muy difícil de alcanzar básicamente porque hay mucha gente, son temas que hay poco acuerdo transversal, hay sectores políticos que siempre han bloqueado esta instancia porque a veces están bien comprometidos también. Entonces, aquí hay un ejemplo que dice el proyecto nuevo a favor del código de agua rechazado por 12 votos en contra y 24 a favor. Esto nos dice si el doble de la gente está a favor y solo un tercio en contra, ¿cómo puede ser que se caiga? Y esto es porque la constitución regula esos quormos. Entonces, claro, uno puede tener todas las ganas del mundo y yo creo que esos 24 senadores que votaban a favor tenían toda la disposición política para poder avanzar en los derechos sobre todo relacionados con el agua pero claro, se toman con esta pared gigante que es la constitución y claro, no pueden avanzar. Entonces, claro, y después para que ese proyecto pueda llegar de nuevo tiene que pasar un año. Entonces, ese es otro ejemplo de los quormos de la constitución que hacen todo más difícil, lo hacen muy difícil avanzar. Dale la siguiente. Ya. Hay otro concepto que aquí me preguntaron por el chat y lo quería aclarar que tiene que ver con el tribunal constitucional. Ya, después que el proyecto de ley pasa por toda esa vuelta que vimos y el presidente llegan a las manos de él, tanto los diputados como senadores y presidentes pueden llevarlo al tribunal constitucional. Este tribunal está compuesto por abogados y ellos deciden, votan, básicamente, si el proyecto atenta contra la constitución o no. Ya. Básicamente, un proyecto que es inconstitucional no puede, muere como proyecto. No puede avanzar. El tema es que, y lo planteo como una tercera cámara, no sé, alguien me está preguntando ahí, quizás esto responde un poco a su pregunta, porque básicamente, aparte de pasar la cámara baja, aparte de pasar el Senado, tiene que pasar por el tribunal constitucional. ¿Ya? Bueno, podría decir ya, si hay tres cámaras, no importa, porque, filo, salen mejor las cosas, pero el tema es que esta tercera cámara no la elige la gente. Entonces, acá como aparece en el detalle, tres miembros son elegidos por la Corte Suprema en votación secreta, o sea, un proceso secreto, sin ninguna transparencia, como de cara a la ciudadanía. Tres miembros designados por el presidente de la república, dos miembros elegidos por el Senado, que también tienen que juntar dos tercios, y dos miembros propuestos por la Cámara de Diputados y confirmados por el Senado. ¿Ya? Entonces, básicamente, son entes que se configuran, a excepción de los de la Corte Suprema, por instancias políticas. ¿Ya? Y el detalle que tiene eso es que después, como son elegidos por circunstancias políticas, ellos también responden a situaciones políticas. Entonces, en vez de ser como abogados que venen por el desarrollo de la Constitución o no, independiente de la opinión que yo tenga de la Constitución, terminan siendo actores políticos. ¿Ya? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Dale nomás. Por ejemplo, el CERNAC, ¿Ya? Respecto a lo de S-12, la producción y consumo responsable. Se intentó hacer una ley para que el CERNAC pudiera sancionar a la empresa infractora que eran abusivas con los consumidores. ¿Ya? Eso, aparentemente, era una base porque el CERNAC empezaba a cumplir más este rol fiscalizador y que la gracia es que pudiese ser pudiese aclarar algunas cosas y también poder dar justicia en algunos casos. ¿Ya? Fue una ley súper compleja que se dio un montón de vueltas pero que finalmente se pudo despachar pero básicamente el Tribunal Constitucional lo vetó. ¿Ya? Amparándose en que solo los tribunales pueden imponer sanciones. Eso en su momento fue una situación bien criticada pero claro, uno puede decir ya, mira, en realidad ellos son soberanos, pueden decidir qué es constitucional y qué es no, pero el tema es que al avanzar el tiempo fueron ocurriendo otros sucesos. Así que dale nomás para adelante. Ahora último, no sé si ustedes se acuerdan, los que vienen en Chile que se votó el tercer retiro de los fondos previsionales, el tercer retiro del 10%, donde básicamente la comunidad política descansó básicamente en que el Tribunal Constitucional iba a declarar inconstitucional ese proyecto de ley. Y como era un momento tan álgido y el costo de oponerse era tan alto, a ver, ¿qué dice Pedro aquí? ¿La opinión se reduce? Sí, Pedro, eso es lo que te quiero comentar respecto a tu pregunta. Por ejemplo, este era un tema que era abiertamente como inconstitucional, pero el Tribunal decidió no pronunciarse porque básicamente era... Entonces, claro, uno puede decir si el Tribunal Constitucional es un tribunal técnico, no sé, porque básicamente cambia según también va cambiando el momento histórico. Y con el último ejemplo que voy a dar hoy día, yo creo que puede quedar un poquito más claro. ¿Sí pueden pasar a la siguiente? No sé cuándo, no sé si ustedes se acuerdan que en Chile se hizo una... un proyecto de ley que fue una batalla súper grande y súper larga respecto al aborto en tres causales, que básicamente se luchó mucho por este derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo e incluso solamente en las tres causales. y el Tribunal Constitucional siempre ha votado dividido. No siempre, pero en estos casos sí. Y no sé si ustedes se acuerdan que hubo una presión súper grande que se... los colectivos feministas, la sociedad civil, alguna gente ha llevado, llevó el tema hasta estar afuera del Tribunal Constitucional como haciendo presión política y el tema es que sí, el TCS se mueve en base a criterios políticos, en ese momento era muy difícil oponerse a eso porque era un tema muy importante para los chilenos y sobre todo para las chilenas como era un tema que se había estado peleando mucho tiempo de poder asegurar al menos en despenalizar el aborto en estas tres causales y el Tribunal falló para otro lado. O sea, para mí está bien, yo estoy a favor del aborto, eso es una opinión de cada uno, pero lo que quiero contarles es que al menos con estos tres ejemplos de mostrarles que el Tribunal hoy día funciona como una tercera Cámara y no funciona básicamente como un grupo técnico de abogados que es con el espíritu el que se hizo. Dale nomás. Ya, algunas conclusiones. La Constitución no tiene un enfoque de desarrollo sostenible, ni aparece, no existía en ese momento el concepto, eso, perdón, puede que me equivoque, pero nadie lo hizo pensando en eso. La Constitución sí bloquea las iniciativas que promueven los ODS, porque básicamente no es una Constitución con enfoque de derecho, sino que tiene un enfoque de propiedad, que básicamente está más preocupado de proteger ciertas características de un negocio o más que el derecho a la vivienda o a la salud o al agua. Claro, no siempre dice, bueno, y si es tan mala ¿por qué no la cambien? Y, bueno, es porque los quórums hacen muy difícil modificarlas, ¿ya? Y sobre todo que los cambios que se requieren son tantos y tan rápidos que no da abasto, la mitad de las cosas se caen, es muy difícil y desgastante gastar toda la energía en un proyecto porque necesitamos 10.000 proyectos que puedan poder acercar un poco al país un desarrollo sostenible. Y el cuarto punto es que el Tribunal Constitucional actúa como una tercera Cámara y esos representantes no son elegidos vía democrática. Entonces, básicamente, aparte de todo lo difícil que hace un proyecto de ley y todo lo que demora y el poder del presidente, aparte, está el Tribunal Constitucional que pone todo más cuesta arriba. Y eso, esa es una reflexión y también un poco poder acercar también porque es necesario el cambio constitucional para poder acercarnos a un desarrollo sostenible. Aunque queramos que exista voluntad política, aunque haya muchas ganas, el marco institucional hoy día lo hace muy difícil. ¿Ya? Bueno, ahora estamos en un proceso también de cambio de la Constitución y un proceso que se va a iniciar ahora muy próximo y espero de todo corazón que este insumo sirva a los constituyentes y que también podamos acercarnos un poco a un desarrollo sostenible. Chile es un país rico en muchos aspectos y yo creo que es fundamental que eso sea para todos y todas las ciudadanas y que eso pueda replicarse a futuras generaciones. Así que eso, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, por aclarar muchas de las barreras que la Constitución ha generado en ciertos aspectos como vimos en la primera parte de sustentabilidad hemos avanzado se ha podido trabajar con la Constitución actual en muchos aspectos que mencionó Marielita pero hay otros que entorpecen o que dificulta que sean más rápidos para nosotros. Como he escuchado en otras instancias y otras clases la Constitución es un acuerdo que como decía Fod tiene lo principal todo lo fundamental y no puede abarcar cada pormenor de por ejemplo los días ambientales sino que tiene que ser la base un acuerdo social base que genere este cambio. Ahora vamos a partir con las preguntas del chat para que las respondan los chicos brevemente porque ya estamos un poco pasados de tiempo así que yo hice la tarea y las leí no sé si querés que responda un poco de las que me acuerdo Ya mira aquí hay una de Paulina ¿en qué se diferencia el concepto de sustentable y sostenible? Ya iba a partir por ahí que bueno mucha gente las pone como iguales pero es una diferencia sutil que sostenibilidad es más de fondo que es un cambio económico en donde se ven todos los procesos como vimos que era lo ambiental lo social y lo económico y sustentabilidad se refiere más al recurso natural que el recurso natural preservarlo para las generaciones futuras uno se refiere más al recurso natural y el otro todos los procesos en globa todos los procesos igual en varios lados lo van a ver que van a decir que es lo mismo pero esa es una diferencia sutil que se hace otra pregunta que me hicieron que ¿cuál es el país que más reciclaba que es Suecia? ellos están a otro nivel ellos ya tienen casi más del 90% que reciclan todo ojalá algún día lleguemos a ser como Suecia otra pregunta que habían hecho ¿cómo la ley de cambio climático se relacionaba con el sistema de evaluación de impacto ambiental? en la ley se indica que se va a agregar como componente a estudiar el cambio climático entonces se va a agregar como componente estudiado el cambio climático y también igual se agrega porque en todos los documentos de planificación territorial tienen una evaluación ambiental estratégica que es la EAE se demoran un poco pero salen y ahí tienen incorporada el tema del cambio climático otra pregunta que hicieron fue con el tema de quién fiscaliza la ley REP la SMA también uno en la página con su clave única puede ingresar las denuncias de hecho la mayor cantidad de fiscalizaciones se hace por denuncia de ciudadanas a las empresas así que también si conocen de alguna empresa y se está portando mal denúncienla porque se le va a ir a fiscalizar y se le abre un proceso sancionatorio otra cosa que habían preguntado cómo hacerlo para los requíos que no están en la ley REP pues lamentablemente mientras no esté una ley que obligue a las empresas es difícil pero por al menos ahora buscar alternativas para ese residuo la imaginación da para mucho para inventar o reutilizarlo de alguna otra forma o si no con activismo tratando de promover que se que se incorpore a la ley o que se haga una nueva normativa o alguna no sé alguna iniciativa con respecto a ese residuo otra cosa que habían preguntado yo creo que no son suficientes pero son resúmenes así que muchas gracias ahora Pérez Paulina respecto al video que vimos del proceso de las leyes es cómo se disminuye todo este proceso cuando tiene una categoría de urgencia sí como explicaba la 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 condición de urgencia de un de un de un proyecto la puede dar el presidente de la república ya eso hace que la hay tres tipos de urgencia pero la más urgente es a seis días ya pero eso hay que contemplar también de que entra por una cámara que va a una comisión que es la la primera cámara después pasa a la revisora después eso vuelve y eso también son fechas que hay situaciones que son en general las cámaras funcionan dos días de la semana en forma legislativa pero que excepcionalmente y con acuerdos de los de los de perdón a través del llamado al presidente a la cámara pueden funcionar más seguido pero lo que hace una urgencia es básicamente ponerlo primero arriba pero también la ley se somete al mismo proceso de todas las leyes no se salta ningún paso relacionado con esa pregunta acá también Pedro Calegani pregunta si la discusión en el TCE se reduce simplemente hacia un proyecto desconstitucional o no o también entra a opinar lo que yo plantaba lo que yo planteaba era absolutamente lo que dice Pedro que cuando si esto fue un organismo 100% técnico no cambiarían de opinión respecto a los momentos políticos que requieren entonces por eso lo que yo planteo es que básicamente funciona como una tercera cámara respondiendo a Pedro si entrarían a opinar y eso es lo que es antidemocrático porque esas personas no son elegidas por la ciudadanía son elegidas por otros poderes políticos que también tienen su interés legítimo pero básicamente viene a ser una tercera cámara el problema es que la opinión no es objetiva claro bueno muchas gracias chicos por haber participado Juan y Verónica son miembros de FUDESO y miembros que nos apoyaron fuertemente hoy así que por ahora estamos por finalizada la parte de clases y vamos a tomar un break de solo 5 minutos dado estas circunstancias del tiempo así que a la vuelta vamos a comenzar con el taller de manera rara muchas gracias y descanse en un momento la redacción de France 24 la historia de esta edición de reporteros es en Chile país que desde hace un mes es escenario de una revuelta popular sin precedentes el anuncio de una nueva alza al precio del metro enardeció al pueblo chileno haciendo que cientos de miles de personas salieran a las calles critican el modelo ultraliberal establecido durante la dictadura de Pinochet que sigue vigente frente a los manifestantes el presidente Sebastián Piñera y su gobierno instauraron una represión que hoy es cuestionada por los organismos de derechos humanos lo que es menos conocido es que desde la dictadura de Augusto Pinochet sede en la década de 1970 Chile ha sido el laboratorio de la doctrina económica ultraliberal que tiene a casi todos sus sectores entregados al sector privado una de las reporteras del canal viajó a Santiago saludamos a Ingrid Piponio que está en Río de Janeiro ahora Ingrid y le pregunto más allá del actual gobierno conservador ¿es un sistema completo que los chilenos están rechazando? Sí efectivamente Ángela lo que se ve en las calles es un gran rechazo hacia ese modelo económico ultraliberal implementado por Pinochet durante la dictadura y que sigue en pie 30 años después del regreso a la democracia la constitución chilena que es obra del régimen militar establece políticas extremadamente pro mercado como la privatización de la mayoría de los servicios sociales agua educación salud pensiones o sea que han sido 45 años de fundamentalismo liberal y el resultado es una sociedad profundamente desigual y es justamente el motivo de las protestas en las calles se escucha gritar Chile despertó como si después de 30 años de democracia la sociedad finalmente se permitiera soñar con un nuevo Chile gracias Ingrid de la rebelión a la revolución es nuestro reporteros desde Chile esta es una escena que se ha vuelto común en el centro de Santiago todos los días desde hace un mes cientos de miles de manifestantes se vuelcan a la plaza Italia para arremeter contra los fundamentos mismos de su sociedad es el mismo escenario todos los días el estado chileno responde con violencia a las demandas de los incansables manifestantes y dispersa a la multitud con gas lacrimógeno y así es como responde el gobierno y el estado que nos aseguran a nosotros tener tanto salud seguridad educación buena calidad de los trabajos los manifestantes intentan resistir el humo asfixiante pero poco a poco los ánimos se calientan y la plaza se vacía los más radicales se quedan en su mayoría son estudiantes jóvenes dispuestos a luchar con la policía a pesar de la violencia de la represión los chicos van a seguir avanzando Yuli es una de las pocas activistas que se atreven a desafiar a la policía por la mañana trabaja en una tienda de un exclusivo barrio de Santiago y por la tarde se sumerge de lleno en las manifestaciones para documentar los abusos de la policía los agentes de policía no dudan en disparar balas antidisturbios a quemarropa Yuli anota sus números de identificación y luego recupera los cartuchos que dejan atrás Esta es la respuesta a las peticiones de unas personas que salen con una olla y una cuchara o a los jóvenes que tiran unas piedras Desde el comienzo de las protestas los violentos enfrentamientos han dejado más de 1.500 heridos y varias personas muertas de las cuales al menos 5 murieron a causa de balas reales disparadas por la policía Sin mencionar los 4.300 arrestos violentos y a menudo arbitrarios Abusos, golpizas Desde el inicio de las protestas diariamente se denuncian graves violaciones a los derechos humanos ¿Qué pasa con estos manifestantes una vez que son arrestados? Nos encontramos con un hombre de 33 años a las afueras de Santiago Ignacio quien está traumatizado Fue golpeado por grabar una marcha pacífica en su barrio Ahora volvemos El taller número 1 es la identificación de casos nos referimos como a a saber relacionar en qué situaciones de políticas públicas leyes la constitución tuvo algo que ver en el proceso de declararla Así que vamos a crear grupos de trabajo de 6 personas con todos los que se quedaron hasta esta parte Recuerden que al rellenar el formulario que lo voy a mostrar más tarde se va a quedar registrada su asistencia como completa por el día de hoy Esta actividad va a durar menos todo el tiempo que vamos a dejar en solamente 20 minutos para que en ese tiempo ustedes se puedan presentar respondan la pregunta y la disputan y luego la escriban en el formulario ¿Ya? Posteriormente algunos van a libremente por disposición van a compartir su respuesta para que todos la escuchen durante esta actividad nosotros y Mel Constanza y yo vamos a pasar por sus salas por si tienen alguna consulta Esta actividad es identificar y describir una política pública ya sea ley proyecto de ley acción gubernamental que vendría siendo cualquier tipo de intervención aunque sea un programa por ejemplo Elige Vivir Sano que es como más no como dentro de una ley dentro de Chile sino que es un programa apartado que fue entorpecida o favorecida por la constitución actual vimos varios ejemplos durante la primera parte de la jornada así que ahí podrían recurrir a ellos o recordar algún otro durante el último tiempo ¿Qué afecta el desarrollo sostenible de Chile? Recordemos que son tres pilares del desarrollo sostenible económico social y medioambiental así que que se enfoque en cualquiera de esas tres áreas o en conjunto y deben completar el formulario del taller número 1 con la identificación de los miembros y la respuesta grupal y luego vamos a compartir algunas respuestas les voy a mostrar el formulario ¿Es este formulario? donde tienen la identificación la instrucción y la identificación del miembro representante del grupo el que pueda y el que quiera con su nombre luego hay que nombrar a todos los estudiantes y con su email con el email que se inscribieron para que anotemos su asistencia luego señalan siguiente y ahí pueden escribir su respuesta ahora vamos a crear los grupos también les habíamos enviado en el correo de bienvenida a la jornada de hoy el PPT de este taller y acá también pueden escanear el código QR para irse al formulario y poder contestar ¿cremos los grupos? ¿cremos los grupos? ya entonces hay que presentarse primero hola 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 qué tal cómo hola 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 ¿Quién quiere comenzar? Ya, yo parto. Yo soy Javier, bueno, soy de Santiago, hago parte de la organización YMCA, y no sé si hay otra cosa que mencionar, así que eso. Paso la palabra a Felipe. Escucha. Yo sigo. Yo me llamo Joshua, también soy de Santiago, soy de la Comuna de los Tejos, soy estudiante de Ingeniería Ambiental, y no sé qué más decir. Escucha. No sé, pasa palabra. Hola, soy Marcelo de Molina, un gusto. Yo soy Felipe de Santiago, de FIMA, abogado, ambientalista. Y ahora sí, perdón. Entonces tenemos... No te escuchamos, Melanie. ¿Alguien más falta? Yo, Daniela. Hola. Hola a todos, soy Daniela Espinosa, vivo en Santiago, específicamente en la Comuna de Pudahuel. Soy fonaudióloga de profesión, pero me interesa mucho el tema medioambiental, así que por eso me interesó mucho este curso. Así que muchas gracias por escucharme. Gracias. ¿Dejamos a alguien que dirija, o no, a una persona encargada? Si quieren, les leo la pregunta y que alguien se lance con algo que se le ocurra, en verdad. Ah, ya, perfecto. Sí, la pregunta que está en el chat dice que hay que identificar y describir una política pública, una ley, un proyecto de ley, una acción gubernamental, que haya sido entorpecida o favorecida por la Constitución actual, la de 1980, y que afecte el desarrollo sostenible de Chile. Sí, el desafío. Oye, me imagino que tú debes tener conocimiento sobre el Código de Agua. Sí, algo sé. O sea, si quieren le agrego al tiro el Código de Agua. Pueden desarrollar la respuesta y va. Yo no sé el detalle, yo sé, Daniela, yo no sé mucho el detalle, pero sí me acuerdo que fue muy bulliada el tema del quórum y todo, y que como 24 personas, o sea, 12 personas fueran más fuertes que 24, y que era por el tema del quórum, y que en el contexto en el que estábamos se haya rechazado ese código, que era algo tan importante para todo en verdad. Entonces, eso es lo que yo recuerdo de esa discusión, o sea, de ese proyecto, de lo que ocurrió en la Cámara del Senado. Claro. Y el Código de Agua actual, bueno, lo explicaron un poco en la presentación, pero si tuviese que resumirlo como el problema más grave, creo yo, es la propiedad que se establece respecto de los derechos de aprovechamiento de agua. Que eso es como, eso es algo que ocurre en, creo que en un otro país del mundo. Cuando se dice como que el agua es privada, en verdad es que en la práctica es que existe un mercado de agua. Que uno puede vender y comprar sin, más allá de la priorización para la naturaleza o los seres humanos. Claro. Pero en verdad lo más grave, y eso, claro, es una política que la Constitución permitió, más que estableció, es que esos derechos de agua, porque existen otros mercados de agua en el mundo, pero el de Chile fue el único que se entregó gratuito y a perpetuidad. No a modo de concesión, o sea, como ocupa estos derechos de agua, si no los usas te los quitamos y tienes que devolverlos en tantos años o demostrar que los estás usando bien. Aquí, para que la gente se pusiera como a generar infraestructura de agua, se regalaron para siempre. Entonces, como que, además de que es un mercado, es un mercado viciado desde el inicio. Yo creo que esa respuesta es completa ante la pregunta número uno. O sea, yo estoy de acuerdo con esa política pública. Y aparte el compa es súper certero. Yo igual estoy de acuerdo con lo que están diciendo. De hecho, si es como algo que se ve harto, y sobre todo que tiene como harto conflicto. No sé si igual podríamos considerar el tema de la ley de este problema que hubo con la... ¿El de glaciares? Uno, ¿no? La de lo que hubo con el tema con la CONAF, que hay problemas hartos con eso, de los territorios para el sur, con el uso de suelo y con lo que se puede plantar. Pero no me acuerdo específicamente cuál es la ley. Creo que esa es otra temática que se... Hay harto problema y está bien viciado. No sé qué más podríamos incluir, el código minero quizás. Entre medio meter ahí chamuyo. ¿Qué más podría hacer? ¿Podría agregar algo? Por supuesto que estoy en contra de lo que hay actualmente como institucionalidad del agua. Pero igual creo que el tema de la propiedad va por... En manos de quién está esa propiedad. Por ejemplo, no sería un problema si la mayoría de los actores de la sociedad civil tuviera derechos de agua. O si estuvieran en manos de la institucionalidad pública. Hoy en día es un problema. ¿Por qué? Porque esa propiedad está en manos de unos pocos. Así como los productos del mar. Así como tantos recursos naturales que tenemos hoy en día. Y lo otro es que si bien, ex ejemplo, hoy en día no se habla de que, por ejemplo, las empresas mineras usen a destajo ese recurso. E incluso los recursos que son de las napas subterráneas. Entonces, hoy en día estamos hablando del agua visible, pero no estamos quizás cuidando los recursos que son mileniales. Pues entonces, para eso las empresas están obligadas a cumplir, o sea, a extraer una cierta cantidad de agua. Pero aún así, las empresas cumplen rellenando los depósitos de agua. Entonces, por ejemplo, en mi región, como no sé si me escucharon en un principio, yo soy de la región de Tarapacá. Y aquí, claro, la minería, las empresas transnacionales hacen lo que quieren con el recurso marino. Y si bien tienen la posibilidad de utilizar otras vías como desalienizar el agua del mar, eso también genera desequilibrios en la naturaleza. Eso nomás. Muy buen punto, me encanta. Hablando del norte, yo recuerdo que en una charla, o sea, tuve así en Cerrillo, y llegaron como creo que eran unos pueblos de Aguita o representantes del pueblo, y estaban diciendo que también tenían problemas, pero con los que extraían litio. Y creo que está quedando así como la cagada que estaban como, no solamente en Chile, sino que el proyecto era tan grande, creo que era de Soquimich, y estaban como inyectando recursos, no solamente en Chile, sino que también para Argentina. Y creo que en Argentina, que habló después un compa, que el tema fue que como que inyectaron recursos a la policía de esa localidad, y era, no sé, como un pueblo muy rural. Y las personas como que se levantaron en contra de esas acciones traactivistas, y respondieron con plomo. Bueno, aquí igual yo lo he visto, no sé, la persona aquí, la comuna en la que vivo yo, también se han levantado en contra de la injusticia, pero son como otras cosas, como el derecho, no sé, a una vida digna, o educación de calidad, o tener, no sé, cosas de servicios básicos, o mejor, luego aquí, literalmente como que son callejones sin salida, narcotraficantes, fuegos artificiales, bulla todos los días, y las personas como que, no sé, cuando empezó este tema del estallido social, empezaron como a decir, ya, basta, no queremos más esto. Y los carabineros así a punta de plomo y escopietazas, como que desaparecieron todo eso. Sin desaparecer harta gente y mataron a hartos vecinos igual acá. De hecho, hay uno en casa, sí, bien conocido, que es como del Aníbal Villarroel, que mataron a cabros, y hace muy poco mataron a otro cabro aquí en los espejos, en un control preventivo, lo contaron sin mascarilla y lo mataron en los 51. Aquí, Marcelo. Pensaba en eso de que decidamos, con quórum, para qué va a ser, cuál va a ser la política que vamos a conversar, pues entonces, ¿código de agua o no? No sé, en todo caso, si es que es necesario que sea solo una, mira, en verdad, no he podido pasar a la siguiente página, porque me falta poner un correo. No sé, Melanie, si me puedes poner tu correo por el chat. Hola, es que tengo problemas con el arroba, no lo puedo escribir, mira, es melaniepardobes arroba gmail.com ¿Pardo de larga? No, 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 Melanie Pardo es... Escríbelo así en arroba. Eso. Ok. Chicos, ¿alguna consulta? No, estoy rellenando el formulario para pasar. Tenemos la consulta si es que es solo una política pública, o puede ser más de una. Una, la que ustedes quieran señalar como muy importante. Aquí hay un ejemplo, se los voy a dejar un ratito, y luego vamos a ir a la leía. Bueno. Bacán. Gracias, Nico. Le damos con código de agua, u otra. Sí, démosle con el código de agua. Sí, con esa. Más reciente también. La polémica. Reciente y eterna. Claro. Oye, pero una pregunta con este tema de la nueva constitución, igual se puede... Les voy a compartir. No, les quería compartir para ti, no. Con este tema de la nueva constitución, ¿se podría, por ejemplo, obviar ese código? O sea, discutirlo en la misma... En la convención. O sea, ¿podría quedar en nada en un futuro? A eso voy. Lo que pasa es que pasan dos cosas. Como decían en la presentación, que la constitución es como la norma principal, nada puede ir en contra de la constitución. Claro. Debería haber como una especie de derogación tácita, que es como... Claro, como hacer revisión de lo que hay, contrastarla en cómo va a quedar la constitución, siendo bien así optimista. Sí, la constitución nunca va a decir explícitamente, pero sí podría como cambiar, poner una articulación, que haga que el código de agua quede como obligado a ser revisado, reestructurado, etcétera. Ya, perfecto. Y la otra opción que yo encuentro que no es necesariamente mala tampoco, si es que no, por ejemplo, si no queda hacer la constitución derecho humano al agua y su priorización para las personas y los ecosistemas, es que el hecho de que la constitución no proteja el derecho de aprovechamiento, la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, hace que esa discusión no requiera de los quórums absurdos que tiene ahora. Entonces, como que podría ser el Congreso, y ojalá un mejor Congreso, el que pueda dar esas discusiones. Como que se liberaría de ese tope, en el fondo, por lo menos. Ya, perfecto. Gracias. Les voy a, les leo lo que me aparece en el formulario, que dice, nombre identificador de la política pública, le puse el código de agua, y después me pregunta, describir la política pública identificada, la incidencia de la constitución, y su relación con el desarrollo sostenible. No es tan fácil, pero vayan hablando y yo voy aquí. ¿La puede volver a leer, por favor, Felipe? Sí, obvio, se la voy a dejar en el chat, de hecho. Dice lo siguiente. Describir la política pública identificada, la incidencia de la constitución y su relación con el desarrollo sostenible. Estoy poniendo el código que regula el uso de agua en Chile y los derechos de aprovechamiento. Ya, la incidencia. Voy a poner un poco lo que ya hablamos. Claro. Como que la constitución permitió que se entregan esos derechos gratuitos. ¿Faboreció de alguna forma que se... que se llevará a cabo? Incluso lo menciona en el objetivo número 6, creo que se refería a medio ambiente. Podríamos quizá abordar la temática del uso del agua, pero desde la sequía, puede ser. ¿No? Desde el problema que hubo hace un par de años con la sequía acá en la séptima, en la sexta igual. También acá hay grandes familias, grandes empresas que tienen los mayores acaparamientos de agua de la zona. Claro. Eso podría... Y bueno, eso lo vemos en todos lados. La sequía. Petorca también puede ser. Se podría poner en como en la parte de la incidencia de la constitución en relación al agua es la falta de la contemplación del derecho al agua y también el principio de la subsidiariedad que en el fondo permite que los privados se hagan cargo de buena parte del suministro del agua y la explotación de los recursos. ¿Ah? 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 Les voy a copiar lo que llevo y para que vean si qué más le quieren agregar. Si quieren, copien y le ponen más cosas y pegan o como prefieran. para mí como que igual de importante de que lo haya permitido es que lo ha protegido como que la constitución ha sido parte importante de por qué esto llevamos 10 años de mega sequía y no ha cambiado. entonces como que en verdad es una una trampa pero pero creo que está puesto ahí igual. Es como una trampa y a la vez como si hubiera una mafia por detrás y al final muy fuerte muy fuerte en verdad como no sé cómo poder decirlo yo igual he escuchado comentarios de gente o de ambientalistas que están como metidos harto en el movimiento y no sé esta gente igual como que la han tratado de intimidar entonces como que fuerte todo yo quisiera comentar algo que pienso que muchas de las de las ideas que a veces se dan o por lo menos de las cosas que van al al congreso o parte de la constitución son muy sancionatorias y pienso que esa no es la génesis del problema en particular pienso que la génesis del problema o sea creo que eso no ataca la génesis en este caso pienso que lo que sí debiese tener cada cada libro de la de la carta constitucional ya sea de esto del derecho del agua o de lo uso de la misma es más que nada el uso de aprender a compartir y aprender a convivir en comunidad creo que eso es súper importante y pienso que también eso nace también base de la educación pienso que todos estos libros debiesen partir bajo la premisa sobre la educación de por qué tú tienes que aprender en este caso a poder compartir y no aprovecharte para el uso y beneficio propio ni siquiera de generar recursos para beneficio personal o para la misma empresa al final como digo como decía en un inicio muchas veces este tipo de leyes o muchos de este tipo de artículos siempre estaba viendo como la parte de tratar de sancionar porque finalmente no sabes qué otra cosa hacer pero hoy en día sabemos que en Chile no sirve el tema de sancionar porque tú puedes poner una multa y la multa te la va a pagar la empresa porque es una multa que no es insignificativa tú puedes sancionarlo con cárcel pero al final las políticas hoy en día de reinserción también son pésimas entonces quizás la parte de la educación ya sea para en este caso para las personas que son dueñas como las personas que no son dueñas debe ser súper importante y tener como una política de educación transversal respecto a este derecho del uso del agua es lo que debiese prevalecer porque hoy en día si comenzamos a trabajar en eso ya no estaríamos pensando en cómo sancionar porque en verdad lo importante es como llegar a la génesis de por qué qué es lo que tú quieres conservar en este caso qué desde ahora en adelante qué uno quiere conservar como para para decir bueno más adelante yo no voy a tener que salir a a pelear en las calles porque el agua la están aprovechando unos pocos porque al final eso se transforma en rabia se transforma en descontento pero no soluciona realmente el el caso si es que no en base a la educación en verdad todos los problemas que hoy en día vivimos es porque es falta de educación y falta también a vivir en comunidad estoy muy de acuerdo con lo que dice Javier y con lo que dice Claudia acá en el chat que como la constitución en sí establece un modelo no solo económico sino que también de cómo nos relacionamos entre nosotros y y nos comportamos claro pues eso afecta directamente al tema del agua porque hoy en día claro si si no compartimos ese recurso se van a dar estos casos en donde van a haber monopolios de la tenencia de este recurso voy a ponerles cómo está el texto más actualizado bueno pero se nos está acabando el tiempo fue un placer conversar con todos ustedes y nos vemos en la plenaria nos vemos en un pleno obvio gracias 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 a todos gracias a todos chao chao hay no sé cómo no se escucha nada Nico o email están volviendo ¿no? sí de vehículos de los pacos solamente para torturarme tirarme para arriba y que nadie me viera cerrar las cortinas y los gallos me daban golpes 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 yo pensé que me iban a matar golpeado durante 20 minutos Ignacio salió vivo con moretones unos 10 puntos en el cráneo y un esguince de muñeca también aquí ahora el joven trabaja como vendedor en una tienda de animales y vive con su padre con su salario no se puede permitir pagar el alquiler y de repente aparece el video de él y vive acá vive un joven que camina sale de un furgón camina y cae al suelo y lo envuelta con unas personas y ahí veo que era él hasta el momento llevamos 8 grupos que han enviado su respuesta recuerden que esta es una de las formas para saber que asistieron en la jornada concluida oye danos un minuto que estamos escribiendo como los nombres en el formulario no te preocupes si lo vas a dar hasta el fin de la llamada pero ahí hay que mandar la respuesta o no? si pero por ahora igual lo importante es que lo envíen en algún minuto al terminar la clase y para que se contabilice su asistencia y además para conocer su opinión y después recabar esas opiniones por ahora sería interesante para cerrar la jornada del taller y de la clase además de agradecerle mucho haberse quedado hasta ahora y haber participado activamente como vimos nosotros al pasar por las salas es súper importante que revisemos lo que está pasando en el país y los SNIPS que vemos en la tele o en las redes sociales sobre lo que se está tramitando o lo que se tramitó o lo que se fue al tribunal constitucional o que fue vetado y analizarlo un poco críticamente si va en nuestro mejor porvenir con un desarrollo sostenible o en realidad es algo perjudicial al final lo que busca el desarrollo sostenible es que durante el tiempo las generaciones venideras puedan disfrutar de lo mismo que hemos disfrutado nosotros nuestros abuelos en todos los aspectos desde los derechos humanos hasta el derecho ambiental así que ahora nos gustaría que alguno de ustedes levantara la mano para compartir su respuesta hola hola Nicole hola a todos yo soy Valeria Alcorce estuve en el grupo de Alejandra Arce oye no me sé lo estaba anotando recién todo estaba Alejandra estaba Gabriela estaba Angélica Eduardo y Javier estábamos los seis ahí conversando para los compañeros ya estoy anotando ya el cuestionario así que voy a enviar ahora dentro de poco lo que conversamos y bueno dentro del grupo se habló se debatió en realidad hubo hoy un debate sobre la ley de protección de glaciares y también Alejandra postuló la ley sobre la reducción de la jornada laboral nosotros comentábamos que ambos están acorde a los OEDS a los objetivos de desarrollo sostenible la ley de protección de glaciares como proyecto de ley podría afectar o sea podría estar podría incidir a este OEDS número 15 de la vida de ecosistemas terrestres también el 13 la acción por el clima y el 6 de agua limpia y saneamiento y sobre la ley de reducción del proyecto de ley de reducción de jornada laboral podría también estar dentro del OEDS de trabajo digno ambos pueden ser pueden estar contenidos en la nueva constitución y si afecta porque en definitiva la obviamente la constitución no es sostenible como indicó también quienes expusieron y por tanto si podría afectar a que estos proyectos de ley mientras avancen se puedan declarar inconstitucional entonces ahí sí podría ser este problema que planteas así que eso muchas gracias claro si lo vemos por ese lado al menos los que se están llevando al congreso actualmente como el de la jornada laboral aún no sabemos si va a pasar por el tribunal constitucional que va a ser vetado porque está atascado como había comentado al explicarnos sobre cómo funciona el proceso de las leyes pero claro estamos en esa disminutiva que no sabemos si esa es una de las prioridades que está respaldando nuestra constitución actual tampoco sabemos si va a ser así en la próxima constitución pero es bueno discutirlo sigo yo leyendo la la respuesta del grupo en el que está espérenme que la tengo bueno la política que seleccionamos fue el código de aguas un clásico y en el fondo colocamos que el código es el que regula el uso de agua en Chile y los derechos de aprovechamiento y que la constitución permitió y mantuvo que los derechos entregados gratuitos y a perpetuidad se mantuvieran a pesar de la crisis hídrica por la que Chile lleva viviendo más de 10 años el uso de agua obviamente es fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible y actualmente utilizado principalmente por sectores industriales no con una priorización para la gente y para los ecosistemas existe una falta de la contemplación de un derecho humano al agua para limitar la propiedad o el uso indiscriminado de esa propiedad y también pusimos que el principio de la subsidiariedad de nuestra constitución permite que los privados se hagan cargo de la administración del agua y de los recursos en general sin considerar estándares mínimos y en general ya más a nivel macro se conversó también que nuestra constitución toda consagra como un uso individual y no social de los recursos en general y no permite distinguir las particularidades y las necesidades de la sociedad que son dinámicas y eso conlleva a que el mejor ejemplo es que la práctica de los derechos de aprovechamiento de agua los tienen unos pocos en nuestro país se establece no solo el modelo económico sino cómo nos relacionamos entre nosotros y nosotros para la naturaleza y eso es precisamente lo que nos gustaría que cambiase con esta nueva constitución eso Muchas gracias Felipe ¿Había visto a Ángela levantar la mano? ¿Quiere dirigirse? Sí, mira nosotros también en el grupo elegimos el tema del código de agua y como decía el compañero anteriormente también abordamos el tema desde que la constitución está enfocada en el fondo y el sistema de mercado ¿Cierto? Está muy enfocado ¿Cierto? a darle derecho a los privados y pensar muy poco ¿Cierto? en un desarrollo sostenible y en las comunidades que están cercanas a las empresas o a los privados que están haciendo este uso de agua por lo tanto se relaciona mucho con el ODS-1 que es el fin de la pobreza porque sin agua las comunidades se empobrecen enormemente porque tienen que trasladarse tienen que conseguir agua porque esas mismas empresas que están haciendo el uso de esa agua en sectores donde ni siquiera tienen un poco de agua al día sino que sencillamente tienen que traer agua en camiones aljibes para poder tener lo básico para vivir en el día o sea no puedes tener ni siquiera la posibilidad de pensar en tener una plantación una pequeña huerta ¿Cierto? para hacer más sostenible esta pobreza que se ve aún ¿Cierto? más creciente sin tener el acceso al agua así que compartimos con el grupo anterior lo mismo Muchas gracias Ángela Karen sabes todas las preocupaciones que hay varias ONG trabajando actualmente que ve el acceso al agua pero yo creo que de las más claras situaciones insostenibles que hay en nuestra constitución por artículo o sea ni siquiera es por una interpretación sino que hay un artículo que nos dice que el agua es un bien entonces hay que comenzar por ahí ahora le damos el paso a Marlene Hola a todos y a todas bueno la verdad es que nosotros estuvimos como discutiendo también hablamos de lo mismo del tema del agua de los glaciares y de cómo están estipulados la actual constitución los temas medioambientales que en realidad prácticamente no existen el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación que solo es lo único que dice en la actual constitución es nada prácticamente pero la verdad es que como que enfocamos el trabajo de una manera diferente a lo que hicieron nuestros compañeros y lo que hicimos fue como poner un caso hipotético si quisiéramos crear por ejemplo una ley específica y quisiéramos presentarla por ejemplo lo más probable es que esa ley sería declarada inconstitucional entendiendo que no cumple con la actual constitución porque es un tema que no está regulado tampoco está expresado en la constitución no se protege y bueno lo que propusimos en el fondo era una ley de protección de aguas para consumo humano y animal entonces la idea de esta ley es dar prioridad al uso de agua para el consumo humano específicamente y también animal y que expropie todos los derechos de agua de perpetuidad que tengan personas o empresas que le estén dando otro tipo de uso y que además se estén afectando a las comunidades cercanas producto de este aprovechamiento entonces nos pusimos en ese caso hipotético y dijimos efectivamente se podría presentar una ley así actualmente en Chile pero quedaría inmediatamente obstaculizada producto de la constitución y además de la incongruencia que tendría respecto al código de aguas que actualmente tenemos en este país entonces hicimos un ejercicio como al revés de lo que ustedes al menos lo que entendimos en las instrucciones que dieron antes no en el formulario y llegamos como a esa conclusión porque en el fondo sabemos que el agua aquí en Chile no está protegida se entrega se entregan derechos a empresas que la explotan en desmedro de comunidades que quedan sin agua como lo que pasa en Petorca y lo que está pasando actualmente en muchos otros lugares también fue interesante porque hablamos del tema de las centrales hidroeléctricas en nuestro grupo había un compañero les voy a decir los nombres igual porque esto lo hablamos entre todos Julio que es de Angol que nos comentó de las problemáticas medioambientales que hay en su territorio sobre todo con las forestales Stephanie que es de Brasil que también nos habló un poco de cómo es la situación en Brasil que si bien Brasil es un país que tampoco protege mucho los recursos naturales ni nada por el estilo igual dentro de todo tiene un poco más de leyes medioambientales que Chile en su constitución o sea tiene al menos toca el tema Cecilia que está trabajando en una organización de de alto bio bio que por acá aparece su nombre Wechenewen y bueno yo tengo una fundación medioambiental yo vivo acá en la comuna de Nancagua así que éramos todos además de provincia y que estamos vivenciando problemáticas con temas de agua en nuestros territorios así que eso Muchas gracias Valen por compartir su respuesta bueno su creatividad en la pregunta no hay problema que ahora hayan interpretado de otra forma porque al final incluso creando una ley como o un programa como ustedes plantean nos vamos a ver que en algún proceso de esta ley se va a ver entorpecidas por lo que habíamos hablado con los chicos anteriormente o sea en esto de de interpretar la constitución actual pues como es una opinión de la tercera cámara como explicaba Juan con su punto de vista al final tenemos seguridad de muchas cosas lo importante sería que la constitución nuestra nueva constitución tuviera las limitaciones y los derechos muy calcados muy realmente bien delineados para que todos los proyectos de ley se ajusten realmente sino que no se sigan aprobando proyectos sedimentales que contaminan el agua por ejemplo pero que sea algo realmente duro una barrera dura ahora por último vamos a escuchar a Consuelo y nos vamos a vamos a ver por terminar esta jornada Consuelo hola ¿se escucha? sí bueno yo igual estoy un poco impresionada porque todos parece que nos referimos la mayoría al mismo tema con mi grupo que fue compuesto por muchas mujeres está Rosa que es de Calama Francisca que bueno era de la CESC de la región pero ahora está en Santiago muchas personas del sur también entonces está bien representado mi grupo bueno nosotros seleccionamos la ley con respecto a la protección de los glaciares porque hoy en día bueno además de que está en boga por el hecho de que ha estado tramitándose ya varios años por el hecho de ya no ser publicada todavía no podemos saber si es que es favorable la constitución a ella o la entorpece pero nosotros lo intentamos de ver desde un punto de vista un poquito más indirecto por el sentido de lo que mismo hablaron mis compañeros anteriores de que existe un entorpecimiento por el hecho del artículo 19 número 24 del derecho privado y el artículo 21 del derecho a desarrollar actividades económicas producto de que empresas extranjeras han estado estorpeciando este proyecto de ley por intereses que existen principalmente por la creación de infraestructura tanto sea túneles hidroeléctricas que no van de la mano con su interés entonces están estorpeciendo esta ley lo que ha provocado que ya a pesar de ser un tema bastante importante hoy en día sobre todo en el tema de los nacimientos del derecho de agua del derecho a que todas las personas puedan tener esta agua y la escasez que existe hoy en día en Chile a pesar de todos esos problemas se está priorizando el derecho a propiedad y el derecho al desarrollo de actividad económica y bueno principalmente eso nosotros pensamos que sería más que nada un entorpecimiento con respecto a esta ley muchas gracias la verdad que yo creo que durante el hecho de que no avance ya se habla de la voluntad política actual bueno igual ahora estamos saturados con la urgencia así que no sabemos cuánto más se va a demorar pero claro de esta vista preliminar podríamos pensar que va a estar entorpecida por lo que habíamos contado por el código de agua entonces esta es nuestra predisposición y es un temor constante había un compañero que mencionaba en el chat que la ley de glaciares por como había sido escrito hasta ahora tampoco lograba el objetivo principal la verdad es que no conozco muy bien la ley así que también pasa eso dentro de que la creación de un proyecto de ley pasa por tantos lados por tantos intereses no principalmente de nosotros que somos los más afectados al final y las futuras generaciones así que siempre hay un trabajo de generar presiones como sociedad civil así que tenemos una gran tarea en realidad muchas gracias a todos por haberse quedado hasta ahora le vamos a mandar una evaluación de la clase hoy el día de mañana y también le vamos a subir a la parte a la carpeta de bibliografía la información sobre el programa de ODS para que lo conozcan un poco mejor y se conozcan mejor el objetivo de desarrollo sostenible de la agenda 2030 en la que está Chile y muchos de estos países muchas gracias muchas gracias Nicole que estén bien que gracias gracias a ustedes chau 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 cuídense adiós chau 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 chau